Para cerrar esta hermosa noche, conoceremos a dos coreógrafos más, Henry Torres y Ángel Arámbula, quienes fundaron la compañía Lux Boreal hace 10 años en Tijuana. Veamos a dónde llevó esta luz del norte a Nadia. Nancy, Mauricio, Irma, Karen, Marco, Giro y Eddie. En este desierto industrial. Nosotros como Lux Boreal nos enfocamos específicamente en cosas sociales. Nos interesa mucho hablar sobre el ser humano, cómo estamos en este momento. Tal vez no haya mucho contacto entre ellos, pero es una cuestión de vivir el presente. Tienes que estar allí en el espacio, pero también tienes que darte cuenta que existe alguien a tu alrededor, que si algo falla, todo se echa a perder. se establece un esquema que es muy parecido a lo que es producir algo en serie. Entonces no puedes pensar en lo que sigue ni en lo que dejaste, sino vivir el instante, el instante, el instante, hasta que termina la pieza. Vamos a empezar con un ejercicio de nada más repitan su nombre otra vez, de dónde vienen y díganos su relación con el tiempo. ¿Cómo es su relación con el tiempo? En pocas palabras. Bueno, me llamo Eduardo, me dicen Eddie, vengo de Monterrey y creo que mi relación con el tiempo suele ser pero hacia atrás, ¿no? O sea, añorante. Ahorita como que el tiempo está agarrando como un ritmo ya como muy conciso. Creo que ando cargando el pasado como en un costal y de repente si algo me sirve lo saco otra vez. Mi relación con el tiempo no es muy buena, me la llevo en frega. Siempre estoy corriendo, o sea, parece que yo siempre estoy queriendo atrapar el tiempo, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la pieza? Esta obra es muy matemática, se tiene que leer uno al otro. Como engranes empezamos nuestro día sin saber que somos un desierto industrial. Producimos y fijamos sin darnos cuenta que somos una industria en un desierto. Tiene que ver mucho con la maquiladora, como esa cuestión de tiempos y movimientos, etc. Habla sobre el trabajo de las maquilas y esta monotonía de darle, de darle, de darle, y que uno a veces se convierte en un robot. Es un trabajo que pareciera más mecánico, o sea, mucho más físico, ¿no? Y nos lleva a un ritmo un poco cardíaco. Volteas acá, volteas a la derecha, abajo, aquí, mirada aquí, brazo así, palma abajo. Es muy lineal, es muy preciso. Entonces, como el movimiento es muy exacto y también es un unísono, hay que estar como muy concentrados. Todo está hecho para la industria, ¿no? Y todo es mecánico y todo es tendiente a un fin. Haga de cuenta que está una aguja y están encajando, no sé, algún botón, lo que sea. Si se voltea, se encaja el botón. La precisión con el tiempo hace que, de pronto, si te sientas dentro de una máquina, si te sientas funcionando y luego te empiezas a descomponer y al final, de tan bien que funcionas, terminas explotando. Estamos inmersos en una sociedad que te empuja hacia esta cuestión de ser como réplicas y ser, este, ir en friega y hacer todo rápido y ser productivo y generar, generar, generar. Socialmente, todo el tiempo obedecemos, ¿no? Al tiempo, al que hay que hacer, hay que cumplir, hay que esto, hay que lo otro. Entonces, un poco la idea es que nos convertimos al final en máquinas, no en seres humanos, ¿no? Aparentemente, primer vistazo tiene que ver con la maquila, los tiempos, los movimientos, la repetición, la producción en serie. Pero detrás de eso, encontramos otras lecturas como la cotidianidad, las sociedades que estamos viviendo en esta mecanicidad, ¿no? Que uno decide aceptar para poder sobrevivir. Segundo golpe. Primero fue... Desierto industrial parte del equilibrio entre lo mecánico y lo orgánico. La obra investiga en el movimiento preciso y energético. En ella podemos reconocer un uso del espacio versátil, utilizando como motivador un objeto cotidiano simple, pero muy contundente. Esta coreografía refleja una mirada cruel en relación al poder destructivo del trabajo enajenante dentro de una sociedad altamente industrializada. Lo curioso es que en todo esto hay belleza y hay poesía. Disfrutemos de desierto industrial. ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no.